El Banco Central de Brasil ha actualizado las proyecciones macroeconómicas de la economía del país sudamericano para este año y para 2023. Veamos los detalles. El Banco Central de Brasil ha elevado del 6,59 al 6,86% la previsión de inflación para el presente año y del 3,75 al 3,80% para 2023, lo que supone el decimoprimer incremento al alza consecutivo de las proyecciones semanales. De acuerdo con la encuesta Focus realizada por la entidad central entre las principales instituciones financieras del país, la meta oficial es de una inflación del 3,50% en 2022 y del 3,25% el próximo año, en ambos casos con 1,5 puntos porcentuales de tolerancia. Los analistas del mercado brasileño mantuvieron a su vez la expectativa para la tasa básica de interés de referencia, SELIC, al situarla en el 13% a fines de año y en el 9% para el próximo año. En cuanto a las previsiones sobre el Producto Interior Bruto, se mantiene la proyección de crecimiento en un 0,50% de este año y en un 1,30% para 2023. Respecto a la tasa de cambio de la divisa brasileña, que en la actualidad cotiza a 4,79 reales por dólar, la previsión se sitúa en una devaluación hasta los 5,25 reales por dólar a finales de este año y en 5,20 a finales del próximo. Las proyecciones de la balanza comercial que recoge la diferencia entre exportaciones e importaciones se estiman en 65.000 millones de dólares de saldo positivo en 2022 y en 51.000 millones de dólares para 2023. Finalmente, la previsión de inversión extranjera directa en Brasil se calcula que rondará los 59.000 millones de dólares en 2022 y 69.000 millones de dólares en 2023. CGTN en español.